Ya a esta hora las personas en la calle bajan su número Porque es la hora de almorzar, de comer aquí en Santiago Y cada vez iremos viendo menos personas Ya a esta hora las personas en la calle bajan su número Ya a esta hora las personas en la calle bajan su número Vamos a pararnos aquí en una librería. La librería Vietnam, donde hay siempre una importante actividad de talleres de escritura, etc. Incluso en estos tiempos, esta semana concretamente, que se han sorprendido todas las actividades previstas, entre ellas el Festival de la Trova, que es el motivo principal que nos había traído hasta Santiago. Aquí podemos ver la emisora provincial, CMKC, donde trabajan un buen número de amigos. Gerardo, nos quedamos con el año que viene. Comentaba precisamente con este locutor conocido y reconocido de Santiago, Gerardo de Hulier. Digo de Hulier porque tiene un apellido que jamás he conseguido memorizar. Pero suena algo así, parece. Gerardo. Vean el tráfico, vean. La contaminación que ahora mismo ya se puede ver aquí. Estamos bajando, como bien saben los santiagueros, por una arteria paralela a la calle Heredia, por la cual hemos subido. Hola. Y bajando por la calle Aguilera se llega hasta la plaza Dolores, bien, esta es la bodega Bardón Pancho. Vamos a entrar, aquí si quieren comprar un buen ron, yo recomiendo el 11 años, no el 12, a ver, 12, 20, bueno, este, este, mire. Esta botella yo se la recomiendo de verdad, no es porque yo sea un entendido, pero maestros roneros, a mí me han informado de que en ese ámbito de los, de los 40, de los 40 CUC, bueno, CUC ya posiblemente cuando esto salga ya no existirá. Vamos a preguntar cuánto, en moneda nacional cuánto cuesta esto? 40, 40. ¿Pero en nacional? 1.000 pesos nacional. 1.000 pesos nacional. En Q, 40. Sí, 40. Sí, pero Q pronto, sí que ya vamos a informar de lo que es, digo que pronto desaparecerá, lo cual como esto va a seguir saliendo ahí mucho tiempo, vamos a hablar de los 1.000. 1.000 en moneda nacional, que es la moneda que va a quedar evidentemente en Santiago de Cuba y es la que ya hay que aprender a manejar. Bien, pues aquí en el mismo centro, no tienen que ir muy lejos, pueden conseguir el buen ron Santiago. Santiago, ya digo, vuelvo a repetir, Santiago de Cuba, 11 años, un auténtico bombón en los rones, esta botella. Y que alguna, que algunas veces se desaparece, pero bueno, hemos tenido la suerte, porque claro, si usted es exquisito, y pues aquí tiene por ejemplo este, que el 20 años, el 20 cuesta en Q. Es el 160. 160. Bueno, hablo en Q para entendernos, pues es prácticamente como si fueran euros. 160 euros. Y hay otro que es el 500, que es el 25 años. 250. 250 euros. El siglo y medio, 1.300. 1.300 del siglo y medio. 1.300 del siglo y medio. Segunda, pueden encontrar la bóveda de Don Pancho, donde pueden conseguir su roncito para llevar para allá. Gracias. Vamos a seguir andando por la calle Aguilera. Como decíamos, llegamos así a la Sala de Valores, una antigua iglesia. Nada a decir de los automóviles, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Aquí es un espacio entre Calle Enramadas, que es la que vemos enfrente, por la que hemos subido hasta Plaza Marte, y la calle Aguilera. Creo que aquí había un antiguo teatro, un antiguo cine, y ahora mismo es este espacio donde se organizan ferias y durante los fines de semana se convierten en discotecas, pistas de baile para los más jóvenes. Voy a preguntar. Aquí hay una señora. Por favor, esto era un teatro antiguamente. ¿Cómo se llamaba? Aguilera. Aguilera, el Teatro Aguilera. Gracias. Sí, como decíamos, aquí existió un antiguo teatro, Teatro Aguilera. Y la Sala de Dolores, una sala de conciertos con una acústica de lo mejor del mundo. Hemos tenido oportunidad muchas veces de comprobarlo. Aquí se celebra todos los años el Festival de Coros. Se celebra también en distintos conciertos, del Festival de la Trova, por ejemplo. Y desde luego no se pierdan la oportunidad de disfrutar de un concierto en la Sala de Dolores, porque aparte de que hace una temperatura maravillosa, bueno, vengan abrigados, eso sí, porque aquí el aire acondicionado le dan candela. Bueno, y esta es la estatua al Tres. El Tres es ese instrumento, el probador, que el cantador tiene en sus manos. Se lo denomina Tres porque son, en realidad, tres pares de cuerdas, son seis cuerdas afinadas de dos en dos. Y del cual, pues, nuestro buen amigo Alejandro Almenares es tremendo intérprete. Bueno, de cualquier instrumento de cuerda, Almenares es, hoy por hoy, el rey. El probador, el trecedo decano de Santiago de Cuba.